Ella me busca por el Facebook, pero no consigue nada, no consigue nada No, 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 conmigo eso no va, por eso yo mantengo perfiles que van No, 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 conmigo eso no va, que tú no te enteres las desgracias que hago Ella me busca por el Facebook, pero no consigue nada, no consigue nada Y se le olvida que se dio con la mente, ella es mi pasado y no con con el Y como lo que es delante de la gente, tira comentarios que pueden comprometerme Y es que tengo un viso con la del pelo rizo, sé que está dispuesta la hablamos sin compromiso A la peli negra que me tira por himo, la hermana está bien dura y dice que se atreve un dos Pa' dos, con la del pantaloncito rojo, y yo le doy el like porque tú sabes cómo corro Y yo le doy el like porque tú sabes cómo corro No, 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 conmigo eso no va, por eso yo mantengo el perfil en privado No, 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 conmigo eso no va, que tú no te enteres las desgracias que hago Ella me busca por el Facebook, pero no consigue nada, no consigue nada Y ella sigue como Psycho, Psycho Me buscó como Roberto Hernando y Alejandro Y un panamecho, tío, en un mensaje de él Me buscara por Fernando que en el sello era el sexto De momento me llegó un request de esos raros, raros Con un hombre de modelo de esos caros, caros Y tú sabes qué pasó, la curiosidad mató Y de momento, uff, diablo De momento me llegó un request de esos raros, raros Con un hombre de modelo de esos caros, caros Tú sabes qué pasó, la curiosidad mató Y de momento, uff Tú me hackeaste la página, mi página Por favor dime cuál es la contraseña Me hackeaste la página, mi página Que tengo una gatita en el chat que me espera Tú me hackeaste la página, mi página Por favor dime cuál es la contraseña Me hackeaste la página, mi página Que tengo una gatita en el chat que me espera Ella me busca por el Facebook Pero no consigue nada No consigue nada No, no, no Conmigo eso no va Por eso yo mantengo el perfil activado Y no, no, no Conmigo eso no va Que tú no te enteres las desgracias que hago Ella me busca por el Facebook Pero no consigue nada No consigue nada Oye mami, mala mía Macho, ando con un panita mío Sostre Chica dale, dame la contraseña Que tengo un reguleo cuadrado Y yo No entiendo Soy La mente La mente La mente La mente Ella me busca por el Facebook Y yo